¡Más cabroso! ¡Más cabroso! ¡Más cabroso! ¡Vale, perro! ¡Y después cogemos todos! Ya no le voy a decir nada. No era mi culpa, venían sus pinches hojas esas de mierda. Voy a ir conociendo, voy a ir a visitar a los pobres. Fíjate cómo sí es bien así de que los pobres son los más gritones. Está bien verga eso, cabrón. No son como mitos. A ver, muchachos de los de este lado, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gente que viene llegando, les voy a explicar. Así va a estar el tiro. Nos vamos a acoger a esta señora. Pon atención, te estoy explicando y te vale verga. ¿Sabes lo incómodo que va a ser para su hijo? El primero que dijo que se la quiere coger es el señor Lalito Villar. El cual ya trae su disfraz de furri. Y fíjate. Estamos hablando de furri y pasa un cocodrilo. ¿Hay menores de edad esta noche? ¿Tú eres menor de edad? Cocodrilo, ven por acá. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. ¡Ay, qué momento tan incómodo! Imagínate que alguien dijera pocas cosas nos ponen la verga tan dura como la adrenalina de acabar en la cárcel. Ya, ni te emociones, pinche cocodrilo. Ni te vamos a acoger. Ya, vete, güey. Todos nos vamos a acoger a la señora. Ya se acordó, cabrón. No le quieras robar su protagonismo, pinche cocodrilo de caca, güey. Yo no sé cómo les den clase de educación sexual hoy en día. Yo no entiendo esas cosas. Cuando yo era chavo, un día llegó el maestro con un plátano y un condón, güey. Y nos dijo, déjenme como el plátano porque con el estómago vacío no se me para la verga. ¿Nos podemos llevar de hecho? Es que no sé, güey. Pues no sé. No conozco. Sí, como no es su canal bien verga, todo sí, güey. Pues no mames. Pero el canal que le costó a estos güeyes, no sean pendejos. No, pues yo también digo chínganse el canal de estos güeyes. Mejor para mí, cabrón. Bueno, les voy a contar un chisteñero y ya. ¿Ok? No, un no. Un oñero. Bueno, no sé. Ahí tienen que estaban un día un padrecito, un puto y un mongol. Pero espérate, porque le estaban chupando la verga a un niño muerto. Pues tu gente dijo, cojo. Yo les pregunté, cabrón. Yo les pregunté a ustedes, pero todos estos pendejos dijeron, no, que vámonos a la verga y que no sé qué. Y que pinches nacos y que su pinche madre. Bueno, total que le estaban chupando la verga a un niño muerto. Pero era un niño bonito porque la neta luego se mueren y se ponen muy feos. No, era un pito. Como pito de niño muerto bonito. ¿Sí saben? Pito de niño muerto, pero de los bonitos. Porque luego están muy feos. Y el padrecito como que tuvo un momento así de humanidad, de iluminación. Y les dice, yo creo que la estamos cagando, muchachos. Debíamos esperar a que termine el sepelio, le dice el padrecito. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Todavía no acaba el chiste, pendejos. Apenas habló el padrecito, todavía falta que hable el mongol. Pero ese casi no hablaba, ese nomás dijo, y ya. Pero señora, viera cómo babió el piso el hijo de la chingada. No, es un desmadre, es que esa pinche banda no respeta al chile. Un pinche descague. Y de repente pasa por ahí y se les queda, alguien se les queda mirando y les dice, ¡Qué asco me da, gente! ¡Qué asco! ¿Quién se echó un pedo? Ya, ¿para qué contamos chistes? Vámonos a ir a coger todos al Queens. Fíjate, yo soy de la idea, vamos a poner, vamos a hacer una orgía entre todos. Vamos a hacer una película porno, aprovechando que hay cámaras y luces. ¿Va? Vamos a hacer una película porno, sofílica, infantil. ¡Oh, tampoco eso puedo, cabrón! Bueno, entonces no, entonces nada más sofílica, ¿va? Son los pobres de atrás. ¿Quieren sabotear el canal de estos güeyes? No sean mierdas, cabrón. Bueno, vamos a coger con animales. Vamos a coger con animales. ¿Tú qué animal eras? ¿Un perro? Vale, tenemos el primer personaje, un perro. ¿Qué escenario? La calle. En la calle, alguien se va a coger un perro en la calle. Y estoy pensando en mi actriz principal, usted. Este es el momento donde este se desquita de todas las putizas que le arrimaste. ¿Sabes cómo le dejaste el culo a chanclazos a este hijo de su pinche madre? ¿Sabes cuánta neurosis le aventaste al culero? Aquí es donde se está vengando. Y te va a coger un perro en la calle. Pues de eso se trata la película, pendejos. No me hagan caras, no mames. Campeón, eres libre, vete. Ahora chécate cómo te voy a redimir. Vete, pero mantente a ti mismo. ¡A la verga! ¿Viste el pinche poder de la redención de la señora, cabrón? Donde ahorita se levanta usted y dice, anda el hijo de su pinche madre. ¿A quién se acaban de coger, OJT? Me llamo Macario Brujo. Muchas gracias, Puro de Patos. Buenas noches. Buenas noches, Puro de Patos. Macario Brujo, banda. A ver, güey. ¿Qué es lo más pinche enfermo que has hecho una noche? Conocer a la señora. Conocer a la señora. Cuando tuve un hijo, ¿no? ¡Ah, no más! Noche de show, noche de reve, noche en general. Tú dime tu noche más alocada del mundo, güey. Esas se las juro por mis hijas que es cierta. Tenía yo 14, 15 años, güey. ¡Para la señora! Bueno, ya dejen a la señora, hijos de su pinche madre. Ya les gustó. Y además, usted se va famosa de aquí, así es que ni se quejen. Pero, ¿cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama, señora? No, 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 no. Son culeros. Eres culero, güey. Ajá. Este, mi compañía, sí, yo nos fuimos de vacaciones, Puerto Escondido, cabrón. Yo tenía 14, 15 años. Solo hasta mi pinche madre no había acogido. Me ligué a una indigente de la playa que no tenía menos de 70 años. Cabrón, todo esto es cierto, güey. Chimuela, pelos en el sobaco, olía lo que quiera, ser indigente de la playa. Y mi pensar fue, de aquí no hay nada peor. Lo que venga después voy ganando. Y eso es neta, es neta. Pero ahí les va una bien verga que me acaba de pasar. Fui con mi amigo Eneas, lo sigo viendo y con ese güey viví esa experiencia, cabrón. Y le digo, Eneas, ¿te acuerdas de la pinche indigente que me fajé y tal? Y me dice, ¿y te cuento la peor? La indigente venía con una amiga y le tiré el pedo y me mandó a la verga. Esa es la peor, cabrón. No, mamá. Oye, es que ya de ahí para dónde, cabrón. No, mamá. Oye. Ya no voy a hacer un desmadre aquí, güey. Porque un che desverga. No, ¿qué pacho? Macario Brujo, ¿te acuerdas una vez que fuimos a Chicago? Sí, señor. ¿Quieres contar qué pasó en Chicago? ¿Cuál de todo, cabrón? ¿Lo que quieras contar? El tío Robert me enseñó a robarme sombreros de las tiendas, güey. ¡No está! ¡No está! ¡No está! El tío, ¿cómo te enseñó? ¿Cuál fue esa técnica? La técnica, a saber, es muy fácil. Tú agarras, te pones el sombrero en la cabeza y te sales a la verga, cabrón. Pero el hijo de su pinche hipócrita madre me enseña a robar y al rato ya me regañaba. Pero cálate esto, güey. Estos tenis, creo que sí son estos, me los robé. Sí son estos, tío. No, no son esos. No son esos, no. Sí eran negros. Bueno, para no hacerles el cuento cansado, me enseña a robar este cabrón y al rato ya me regañaba porque me robé unos tenis y me robé estas cosas y era ya, güey, a la verga. Pero había una convención como de cómics y cosas y había un como cartón de no sé qué chingados y me dice, ¿te podrías robar el cartón, porrita? ¡Ay, se le olvidó el pinche regaño! Acto seguido, vámonos a la verga, que le robo el cartón a mi tío Robert, al que quiero. Llamo... ¿De qué era, güey, el cartón? ¿De qué, perdón? ¿Era de Audrey Hepburn? Pues mira, qué bonita es la historia porque el día de hoy el tío Robert te va a rocear. ¡A huevo! Banda, reciban al tío Robert. ¿Estás listo, Magario? ¿Estás listo? Sí. No sean culeros. La señora de la primera fila es la mamá del chaparro. Si quieres ir con los pobres, ve a tus talleres de stand-up. ¡Oh! ¡Oh! Me voy a acercar más, mira Tu rutina está peor que la de ejercicios del tío Robert Estaba un pendejo, un idiota y un mongol Y todos sean Macario Brujo No hay nada peor De aquí en adelante voy ganando Atentamente a tu esposa Con esa rutina de mierda Macario va a tener un chingo de chapa el barrendero Te pedimos de favor que no digas pito de niño muerto Porque se le para Lilich Macario es el presidente del club de fans de las Pansanochas Que culero se viste Macario Y aún así el cojo le da en la madre Macario Como chingaste a la señora de la primera fila Y tiene más dientes que tú Macario parece como si Alex Ibarro hubiera caído en fentanilol Macario parece indigente que le regaló ropa a alguien de cuapa Macario eres un dios porque Dios es puto Dios es puto Que chingados acabo de ver Atentamente el proctólogo de Macario La señora de la primera fila ya le pidió el Uber a su hijo Macario brujo Señoras y señores Es que que le escribimos a ese pendejo Si nada más dijo vamos a cogernos a la señora Señora un respeto Gracias a todos Gracias a todos